¡Hola niños! Soy el astrónomo. Hoy vamos a hablar del Sistema Solar, de nuestro Sistema Solar. Se le llama así porque en el medio está el Sol y alrededor están los planetas. En nuestro Sistema Solar son cuatro planetas pequeños y cuatro planetas grandes. El más pequeño y cercano al Sol es Mercurio, que tiene una cara fría y otra muy caliente. Venus se le puede ver en la puesta del Sol. Siempre está cerca del Sol. La Tierra, bueno, la Tierra ya la conocéis, es nuestro planeta. Marte es pequeñito y de color rojo. Se le puede ver en el cielo. Júpiter está más allá y es grande, grande, el más grande del Sistema Solar. Saturno, todo el mundo le conoce porque tiene un muy bonito anillo alrededor suyo. Urano es de color azul. Y Mercurio también. Y los dos están muy fríos y muy lejanos. También giran alrededor del Sol meteoritos y cometas y todos ellos forman el Sistema Solar. También hay sistemas solares que tienen dos soles y tres. El nuestro solo tiene uno. También hay sistemas solares con más y menos planetas. Pero yo os garantizo que nuestro Sistema Solar está muy bien pensado y tenemos mucha suerte, porque gracias a él existe la vida en la Tierra. Si no lo habéis entendido del todo, no pasa nada. Pero seguro que ya lo tenéis un poquito más claro. Tened en cuenta que hay mucha gente mayor que no sabe nada de esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.